Les afectó muy duro a todos en general, no nomás al negocio que es rollo sushi, ¿no? ¿Qué pueden hacer, qué posibilidades hay en la Secretaría de Economía para que se les pueda apoyar ahorita que están con unas ventas superiores del 80% inferior, no? Mira, yo lo que voy a hacer es buscarlos, voy a buscar al presidente de la Canirac, que es la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, para utilizar el canal institucional de la Cámara, el de Comercio Organizado, y yo creo que podemos trabajar en varias cosas, ¿no? Si es necesario atender con base en la visión de los consumidores, las condiciones que se recomienden como las mejores prácticas en la elaboración de alimentos, yo creo que tenemos que destacar también elementos que tengan que ver con el manejo de la iniciativa o gerencial, y creo que tenemos que también hacer un trabajo de difusión y de concientización sobre las bondades que tiene ese tipo también de alimentos, ¿no? Yo creo que es importante destacar que la riqueza de las expresiones culinarias que tiene la oferta restaurantera, pues debemos de promoverla y que si se presentó un caso específico, no tenemos por qué satanizar a toda la industria restaurantera, y mucho menos a un segmento, entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas juntos en beneficio de poder rescatar este importante sector, que además es generador de empleos y sostiene muchísimas familias. Yo creo que tenemos que trabajar satisfaciendo las expectativas y la seguridad de los consumidores, tenemos que trabajar en beneficio de los proveedores de la industria, y tenemos que trabajar sobre los propietarios de esos establecimientos. Gracias. Muchas gracias.